La transformación avanza en la Ciudad de México con la construcción de la planta de selección en la Alcaldía Gustavo Amadero. Esta semana en el área de las naves 1 y 2 se trabaja la instalación del acero de soporte y en la nave 3 se concluyó la instalación del arcotecho. Al interior de estas naves se continúa con la conformación de la estructura metálica para el mirador, los soportes de equipos fijos y paneles de paredes. Asimismo, se trabaja en la nivelación del suelo de la nave 1 y colado de losa del piso de la zona de almacén y archivo. También se hacen labores de soldadura para el portón de acceso de los vehículos de carga de residuos. Con la segunda planta mecánica de selección cumplimos el compromiso de convertirnos en una ciudad sustentable y de basura cero. ¡Seguimos trabajando!